¿Qué es el fenómeno de los grupos armados post desmovilización? Las diferentes investigaciones que algunos centros han hecho a propósito del fenómeno de los grupos armados post desmovilización han arrojado que por un lado estamos hablando de entre 15 a 24% de personal que hizo parte de esa desmovilización paramilitar, por un lado, y por otra parte estamos hablando de nuevos miembros conexos a criminalidades inherentes a espacios locales, a cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, la minería ilegal o economías ilegales de otro tipo. Bueno, los principales retos yo ubicaría que serían dos. En primer lugar, pensar una estrategia mucho más integral a propósito de la insuficiente respuesta que ha habido por parte del Estado que ha combinado intentos de negociación con confrontaciones directas que las cifras y en general la situación ha demostrado que no ha funcionado. Entonces, una estrategia integral que piense en esa cuestión, pero que también piense en la dimensión territorial de estas bandas. Es diferente su comportamiento según el territorio, es diferente su manera de accionar y sus intereses en algunas zonas del país. Lo que nosotros encontramos también y que hace parte de un reto para pensar en los acuerdos y en su implementación es que hay en este momento un aumento en las amenazas y un aumento en la desaparición que han llevado a cabo estos grupos en diferentes zonas del país y que han afectado a distintas comunidades. Es algo que desde la institucionalidad deben buscarse mecanismos que desactiven esa conflictividad y que desactiven esos aprendizajes de la guerra que por más de cinco décadas han tenido lugar en algunos territorios. Encontramos que hay unas coincidencias en el lugar en el que ellos accionan. Básicamente hay unas zonas clave como el Andén Pacífico Nariñense, como algunas zonas del Magdalena Medio, como zonas de la frontera con Venezuela y también algunas de las principales ciudades intermedias del país donde coincide la presencia de estos grupos con la anterior presencia de organizaciones paramilitares. ¡Gracias!